Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos, esta vez los saludamos desde Xcaret, estamos por acá compartiendo con algunos nuevos amigos del Dream Trip de Tulum, como ya les conté pues esta fue una de las actividades que estaba incluida, aquí estamos en un restaurante dentro del parque espectacular, esta es la vista que tenemos, como pueden ver el mar de Tulum que es hermoso, y aquí estamos con algunos de nuestros nuevos amigos, está Tai, está Peter, y están nuestros nuevos amigos de Dallas, what's your name? No, she's eating, what's your name? I'm James, James, Amy from Texas, Amy, all of them, todos ellos son de Texas, nuestro amigo James es uno de los representantes ahora de World Ventures, pero él ha sido cliente durante muchos años, y pues hace poco tomó la decisión de empezar a trabajar en el negocio, por eso le quiero preguntar, digamos, cuáles fueron las razones que lo llevaron a empezar a trabajar en el negocio y pasar de ser solamente cliente, a ser cliente y representante. Entonces, James, come over here for a minute, please. ¿En español? No, en inglés, voy a traducir. Oh, ok. James, tell us why you started as a customer and why you took the decision. Well, when I saw the idea originally, I obviously thought it was a great, really fun idea. I just didn't understand how big it was going to be and what was going to be the impact. Él dice que él empezó por eso porque pues lo veía como algo muy divertido, sin embargo, él no se imaginó, digamos, el tamaño de lo que esto podría tener y no se imaginó que tan grande iba a ser. Él dice que luego, unos años después, él empezó a ver a muchos de sus amigos teniendo un estilo de vida muy diferente, comprando carros de BMW, viajando por todo el mundo y teniendo un estilo de vida que definitivamente él no se quería perder. So, at the time, everything changed when I made the decision to go out and build a big business and to have success. Once you make the decision, you're going to start doing the right things that are going to lead you to getting that decision done. Y él dice que después de un tiempo que tomó la decisión, ya ha empezado a hacer las cosas correctas, lo que tiene que hacer para, digamos, construir el negocio y hacerlo de la manera correcta. ¿Algo más que quieres decir sobre la compañía o sobre tus viajes? Uh, quiero decir, solo diría que cosas como esto no suceden muy often. No siempre tenemos posibilidades como lo que tenemos en esta compañía por la liderazgo que tiene, la uniqueness de la idea y el hecho de que puede pasar al mundo global, es raro. Así que, tomate advertencia. Creo que exactamente como tú. Y es algo de lo que yo siempre les he hablado. Él dice que no siempre, no muy de seguido, pasa esto, la oportunidad de trabajar en una compañía que tenga el liderazgo que tiene esta empresa, que tenga, digamos, todas las ventajas que nos ofrece World Ventures y sobre todo que nos permita, que tenga un producto que nos permita tener un estilo de vida como este y viajar por todo el mundo y tener este tipo de experiencias porque, pues, como ya lo han visto en los otros videos, lo que nosotros hacemos es viajar y por eso nos pagan. Entonces, excelente historia, James. Bienvenido de conocerte. Bienvenido de conocerte. El viaje no sería lo mismo sin ti, creenme. Oh, a ustedes también, ha sido muy divertido. Sí, así ha sido todo y bueno, de ahorita me despido, un abrazo para todos y los dejo desde esta espectacular vista en el restaurante de Nexcaret en Tulum con nuestro equipo. Ya saben, you should be here. You should be here. Bye.